Amar es una cosa especial, no es un viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en donde estarás Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la proteges en la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia